¡Bien buenas a todos! Soy María y os traigo una nueva reacción de Darling in the France y esta vez estamos en el... esta vez va a salir todo latino estamos en la reacción del capítulo número 10 ¡Dios! Tengo unas ganas de verlo increíble, no he podido leer los comentarios creo que ya a partir de la reacción del siguiente capítulo los podrás leer... creo que los podré leer no sé hablar, madre mía y si no, pues ya para el capítulo 12 los tendré todos leídos seguro para la reacción del capítulo 12, creo, sí pues nada, vamos a empezar a verlo, no me enrolla más porque es que tengo un hype que no puedo y son las 3 y 8 y tengo hambre y entra a trabajar a las 5, así que quiero descansar un poquito y comer y eso, vamos, vamos ya venga, no me enrollo más, no me cuento mi vida todo el rato venga, ahí está este mismo sueño ese no es el tontillo ese, el que está hablando entre lágrimas por si alguien no sabe, dicha felicidad felicidad es un parto ah, no no sé eso es cuando un bebé sale no, más o menos se le cae la baba al tío bueno, activa el clasusaurio espero que se esté grabando bien mi voz espero, quiero y deseo yo tuve unos problemas en los otros vídeos ya verás, qué tonto ah, pues no me diría que le iba a pasar algo por tonto por tonto bueno, este capítulo va enfocado al tonto este que es una vida es que no, me cero ya me aprendí el de Goro, vale poco a poco me cedí el de Ichigo el de Zerochu el de Goro el de Hiro el de Kokoro y ya está pues no no sé ya me he quedado de sin cosas que decir muchos números hay ahí los otros niños que estaban en el como en el en el garden creo que le decían no sé plan en el cuando eran chiquitillos que había muchos niños como en el capítulo anterior los que le estaban pegando a Goro esos que que se han muerto o qué no sé si se han muerto o se han ido o viven en otro sitio en plan esa residencia es solo para para esto y luego porque dijeron que se llamaban grupo 19 o algo así entonces puede que haya un grupo 20 y sean otros niños no sé porque yo no lo he visto o tal no sé no, no creo que sea el rubio ese hace unos capítulos porque tenía pinta de San Mayo ni me acuerdo el mono ese raro sí también irónico la siguiente etapa ya van a ser adultos no adultos no, adolescentes no sé ah, un lugar gran crepaz me gusta tu opinión señor búho sí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De shopping? ¿Qué pasa? 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 Esta torre ya ahora Giro Me molan esos uniformes Quiero hacer cosplay Zorome, zorome Zorotonto Que hype Eso es lo que vieron por la Por la terraza esa Hiro y Zorotihu Hace unos capítulos, los primeros capítulos de hecho En el capítulo 3, 4, no, 4, 5 No sé Ese logo será de papá Qué guay ¿Cómo puede haber, tío? Hmm 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 ¿Qué es eso? Yo la he cagado Pobrecito, no pasa nada ¿Por qué la extendió la mano? Yo también Si no muere antes, sí ¿Por qué moriréis? Espero que no Más de lo normal LOL ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te ha quedado solo? Ya barato La valía Ahora va a ver algo Extraño Y se va a quedar esto loco Ya verán No sé Porque todo esto es muy sospechoso Ya verán Se ha bajado eso Se ha quedado atrapado No hay ¿No tiene batería? ¿Por qué? Bu Va a haber algo Ya verán Tío ¿Por qué es pasando a él? Tal vez Pero voy a bajar por ahí Madre mía Ya verás tú Se va a matar Alguien cerrado Ah, una tía No hay No hay ¿Qué pasa? ¿Hm? kawaii se enamoró, no es broma, no te imaginas no sé por la voz pensaba que iba a ser más joven se echan la cara, guapo ah no, serán de esas cosas que se pinchan en un palo, ¿no? un corazón, ¿tiene ahí? jajaja jaja jajaja 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 conveniencia Ahora está muerto Le sellé el cadáver Y ahora está muerto Le está chupando energía o algo No sé, yo he metado más rollo No sé, yo he metado más rollo Tú también ¿Estás bien? No sé, yo he metado más rollo No sé, yo he metado más rollo ¿Está llorando? No sé, yo he metado más rollo 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 Gracias. Joa, ¿eh? La ciudad de la eternidad ponía. Por eso sería tan vieja la mujer y tendría ese corazón aquí. Que no podría morirse. Y lo del tío me ha rayado un montón. No sé si le hemos visto el pelo. Pero no sé, me suena que es castaño. No sé, no lo he visto. Pero el tío me ha bufado. Tiene que ser su madre. Porque, a ver, pues el título. Lo de la ciudad de la eternidad. Pues si no se muere nunca, pues tal vez sea su madre. Pero lo malo es que sea tan vieja. Tal vez porque el tío ese le absorba la energía. Porque cuando se ha rayado tanto, el tío y ella se ha caído al suelo. Tenía toda la pinta de alguna forma. De que, por lo que tenga enchufado en el corazón, tal vez. Sea lo que le esté absorbiendo el tío. No sé si me estoy flipando yo. Pero bueno. No sé. Pero vamos, algo. Yo creo que es la madre de Zorome. Y Zorome y Mikko. A ver si me apendo ya los nombres. Pues vamos. Ya, el personaje de Zorome ya evoluciona un montón. Y la mujer, tendría que haberle dicho. O tendría que haberle acabado de decirle. No sé si es que... No podía decir eso porque le estaban vigilando o algo. Yo qué sé. No creo que le estuvieran vigilando. Yo qué sé. En fin. Dios. O sea, ha sido súper interesante. Ahora tengo un montón de teorías. Bueno, eso es lo que os he dicho. Pues ya está, poco más. Pero, joder. Me da pena que se haya olvidado de ella. Y lo de que haya dejado de tener ese sueño. No sé. Pero el sueño parecía un parto, tío. Lo de la luz y que luego salía y vio... No sé. Tenía toda la pinta. No sé. Yo creo que... O su madre. No sé. Porque por lo vieja que era. Pensaba que era su abuela. Pero claro. Por lo que he dicho. Tal vez el hombre ese. Tal vez sea el padre. No lo sé. Y le absorba la energía. Que lo que no sé es por qué está tumbado ahí en esa caja. No sé. Porque el hombre está joven. Pero la mujer está vieja. Yo creo que eso. Que está chupando la juventud. No sé cómo. Pero... Estará chupando la juventud a la día. No sé, tío. Tito Raya. En fin. Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Y en el siguiente episodio. No sé. Yo creo que... Si está el día. No. 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 Porque esto lo estoy grabando el 23 de marzo. Y el 24 sale el capítulo 11. Así... 11 o 12. Ah, me he liado. El capítulo 11. Entonces ya para el capítulo 12. Que sería el 31 de marzo. Ya ahí sí estaré al día. Pero vamos. La reacción la subiría el domingo. Aunque ahora. A partir de ahora. No sé si subirla los sábados también. Porque vos que no gira academia. Sale a los sábados. Y quiero reaccionar a ello. Y... Sale por la mañana en España. Así que yo creo que... Lo puedo tener para el mediodía. Y luego darle in the France para la noche. Como hacía con Citrus. Porque como ya va a acabar Citrus. Y también. Uno me dijo que pensaba que iba a reaccionar a Sokoueki no Soma. No sé. Tal vez reacciones. No sé. No sé si lo verá gente. Probaré a reaccionar el primer capítulo. Y dejar a Sokoueki no Soma para los domingos. Y a ver... Y a ver... Porque tengo más hype por esto que por Sokoueki. Que también por Sokoueki tengo mucho hype. Porque la historia está... Está tan... Dios. Pero no sé. Tengo más hype por esto. No sé. Tal vez. Pero no sé si serían ya muchas reacciones. Tres a la semana. Y tan juntas. No sé. Decidme en los comentarios si queráis. Y... Pues nada. Dios. Grandes capítulos. Dios. Es que me encanta este anime. Me encanta. Dios. A pesar de tener los mechas. Eso. Me gusta. Me gusta mucho. Porque tampoco le enfocan tanto a los mechas. Además a los personajes. Creo que esto es en plan... Como Evangelion. No lo sé. Es que como no me he visto ninguno. El único anime de mechas. Que tenga algo de mechas que me he visto. Es que en Azuki no Miko. Ya os lo dije creo. Y era porque era Yuri. Porque si no... Y no me esperaba las mechas tampoco. Y eso. En teoría este es el primer anime mecha. Que estoy viendo. Y me gusta. Y me mola. Me mola. Es un gran anime. Y por eso no me enrolla más. Que tengo hambre. Y son ya las 3.35. Y tengo una hora nada más. Va. Descansa. Madre mía. En fin. Lo he dicho. O lo he dicho no. Porque no he dicho nada. En fin. Joder. Espero que os haya gustado mucho este video. Pues dejadme un buen like. Si ha sido así. Compartidlo. Espero que llegue mucha más gente. Suscribiros. Activad la campanita. No van a perder ningún video del canal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Dejad vuestras teorías aquí abajo. Hasta la próxima.